Muy bien chicos, la segunda parte ahora de la llamada electroquímica, o si quieres llamar electroquímica 2, no importa, es lo mismo. Realmente está ligado a lo que vendría a ser una celda galvánica o también llamada pila electroquímica. Por ejemplo, en electroquímica 1 tú le dabas corriente y hacías reaccionar una sustancia, descomponías una sustancia. En otras palabras, la reacción R2 se llevaba a cabo porque tú le dabas corriente. ¿Correcto o sí? Muy bien. En este caso ya no. En este caso, por ejemplo, jóvenes, en este caso, muchachos, ¿ya? Simplemente la sustancia va a reaccionar, la sustancia va a interaccionar, ¿correcto o sí? Pero generando ahora corriente eléctrica. Será poco voltaje, pero bueno, lo necesario como, por ejemplo, alumbrar una linterna, por ejemplo. ¿Correcto o sí? Pero bueno, muchachos, veamos. Realmente, jóvenes, la celda galvánica tiene como objetivo fundamental generar corriente eléctrica. ¿Debido a qué? Divido que la sustancia va a reaccionar. Por eso se le llama proceso espontáneo. Por eso se le denomina proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque la sustancia debe reaccionar para formar, para formar, crear nuevas sustancias. Pero en ese afán de crear, formar nuevas sustancias, jóvenes, en ese momento, muchachos, simplemente, simplemente, jóvenes, se va a obtener lo que conocemos nosotros como la generación de la corriente eléctrica continua. ¿Correcto o sí? Por eso decimos que es un proceso netamente espontáneo. En cambio, eléctrolysis era un proceso no espontáneo porque tú le dabas corriente para que reaccionara. Acá no. Acá solito reacciona y te da corriente más bien. ¿Correcto o sí? Y justamente eso viene a ser la llamada celda galvánica. También llamada pila electroquímica, ¿no? ¿Correcto o sí? También llamada pila o celda voltaica. ¿De acuerdo o sí? Las baterías que tú conoces, las baterías que tú tienes, funcionan de esta manera, muchachos. ¿Correcto o sí? Ya, por este caso. Pero bueno. Parte de una pila, veamos. Primero. En primer lugar, Gones va a estar formada ahora por dos recipientes. ¿Está bien? Cada recipiente mencionado, muchachos, se llama media celda. Cada recipiente con él se llama media celda. Media celda, cada recipiente. Bueno, ya está. Jóvenes. Dentro de ella se coloca soluciones que van a hacer o simplemente que van a procesar. Acá vas a colocar soluciones que van a procesar. Por ejemplo, de repente, ¿no? A ver, voy a colocar por acá en XSO4 y acá en YSO4. Ya está. Por decir, a ver. ¿Correcto o sí? Muy bien. No, uno molar. Por acá, uno molar. Tiene que tener concentración. ¿Está bien o no? Ya está. Ellos son los electrolitos. Lo colocas acá en el recipiente dentro de ella y acá vas a formar realmente el X, el yon X más 2. De igual manera por acá el yon Y más 2. Pero recuerda, por favor, que ellos son los electrolitos. Se llaman ellos los electrolitos. Electrolitos. Ya está. ¿Correcto? Dos barras metálicas. Una de ellas se va a llamar el ánodo, lo sabes. Una de ellas se va a llamar el ánodo, ¿no es cierto? Sí. El ánodo. Y la otra se va a llamar el cátodo. Como tú recordarás, esto viene a ser los llamados electrodos, ¿no, muchachos? El ánodo y el cátodo. ¿Está bien o no? El ánodo y el cátodo. Pero el ánodo y el cátodo que vienen hacia los electrodos, ¿no? Llamados electrodos también, muchachos. ¿Está bien? Simplemente va a estar formada casi siempre por la sustancia que está interaccionando ahí. Por ejemplo, acá sería un X, ¿no? Un electrodo de X. Y acá, por ejemplo, un electrodo de Y. ¿Está bien o no? De tal manera, muchachos, de tal forma, jóvenes, que normalmente o generalmente al final va a procesar y va a reaccionar de la siguiente manera. El X que está acá, jóvenes, pasarán a formar X más 2. Habrá una oxidación. Y el Y más 2 que está acá, pasarán a formar Y. Habrá una reducción. Mientras que acá se lleva a cabo una oxidación, acá se lleva a cabo una reducción. Cuando el X pasa X más 2, tú sabes que en el momento que él se oxida, pierde electrones. Pero el electrón que pierde no está por acá. Si uno comienza a colocarse en el ánodo y comienza a movilizarse, muchachos. Eso hace que la carga de ella sea negativa ahora. A diferencia de una electrólisis, el ánodo era positivo. Tipo, acá el ánodo va a ser negativo, muchachos. ¿Está bien? Y va a comenzar a circular los electrones de esta manera, mira. Circula los electrones de esta manera, ¿correcto? Ya está, muchachos. Ahí está. Se completa el circuito, recuérdalo. ¿Está bien? Jóvenes. Como tú entenderás, el X es diferente del 10, se supone, sí, los jóvenes. Pero quiero que entiendas también lo siguiente. Si bien es cierto, el X es diferente a Y, muchachos. Pero sin embargo, jóvenes, sin embargo, sin embargo, muchachos. Él, donde pierden los electrones, hará, jóvenes, que el electrón se traslada del ánodo al cátodo para completar el circuito. Siempre los electrones van a trasladarse del ánodo al cátodo, recuerda eso. Pero como tú verás también, el X es diferente al Y. Yo te pregunto, jóvenes, si son diferentes, se supone que tienen diferente fuerza para soltar o ganar un electrón. Recuerda que vivimos en tablas periódicas la llamada electronegatividad. Eso es algo parecido. Por ejemplo, el X pasa X más 2. El Y más 2 pasa Y. El X pasa X más 2, jóvenes, en esa fan de pasar de X a X más 2 se va a oxidar. Y en esa fan de pasar de Y más 2 a Y se va a reducir. ¿Estamos de acuerdo, sí? Entonces, muchachos, decimos, él se va a oxidar y él se va a reducir. Te comento, mírame. Si él se va a oxidar a jóvenes, ¿está bien o no? Perderá electrones. Pero cuando él pierde electrones no hace con la misma fuerza que él lo gana. Es como, por ejemplo, dos personas están frente a frente. Uno le va a soltar pelotas al otro, le va a lanzar pelotas al otro, le va a lanzar pelotas al otro. Yo te pregunto, el segundo que está acá de repente es un poco quedado. ¿Tendrá la misma fuerza o rapidez para capturar la pelota de la otra persona? De repente no, se le acumula, sí, no, muchachos. Y acá ocurre algo parecido. Él tiene una capacidad para soltar un electrón. El electrón viaja a una velocidad. Él tiene una fuerza o capacidad para atrapar al electrón. Pero si él es demasiado fuerte comparando con él, entonces va a llegar un momento que se van a acumular los electrones acá, sí, no, muchachos. Como tiene demasiado fuerza, suelta muy rápido los electrones. Y él es demasiado lento, captura lentamente los electrones. Van a tener diferente fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá puede ocurrir un exceso de electrones. En otras palabras, jóvenes, en otras palabras, muchachos, acá va a comenzar a cargarse negativamente. O va a comenzar a cargarse, en otras palabras. Y si va a comenzar a cargarse, jóvenes, va a haber un desequilibrio de las cargas. Y si ocurre un desequilibrio de las cargas, muchachos, justamente eso puede colapsar. Para que no ocurra eso, se coloca un tubo de vidrio en forma de U, normalmente de vidrio en forma de U. De tal manera que dentro de ella se coloca iones. Por ejemplo, a ver, nitrato de potasio. Yo un potasio por acá, yo un nitrato por acá. Solución a cosas, normalmente, ¿sí? Ya está. ¿Para qué se colocan esos iones? Para que cuando haya problemas de exceso o de efecto de cargas, ellos bajaran a compensar y neutralizar justamente el proceso. De tal manera que todo se lleva a cabo con el mismo procedimiento normal. Entonces, cuando hay un exceso de efecto de carga, estos iones bajarán, 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 jóvenes, a neutralizar. Para que la carga sea neutralizada y no colapse la reacción. Justamente por eso estos iones son muy importantes. Y se colocan dentro de este recipiente. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama puente de salinos. Vamos a colocar acá los puentes de salinos. El puente de salinos. Entonces, tenemos acá electrodos. ¿Está bien o no? El negativo, el tiene que ser positivo, sino muchachos. Electrodos. Los llamados electrolitos. La media celda cada una. Y el puente de salinos. ¿Correcto o sí? Y por acá, unos cables que a través de ella fluyen los electrones. Por ejemplo, acá se coloca un equipo llamado voltímetro, que mide la rapidez, la facilidad, ¿no? Con la cual el electrón viaja de un lugar a otro. ¿Correcto o sí? Ya, por tal caso. El flujo de los electrones. Vamos a llamar a él voltímetro, que mide los voltios que realmente ocurre acá. ¿Estamos de acuerdo o sí? Pero vamos a la parte química a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el llamado ánodo, el X pasa a formar X más 2. Semirreacciones, a ver. En el ánodo, el X pasa a formar al X más 2. Ya está. De buena manera, por acá, el Y más 2 se reduce a Y. El Y más 2 se reduce a Y. El Y más 2 acá pasará a formar Y, muchachos. Ya está. Pasará a formar Y. ¿Correcto o sí? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Fácil, pues, muchachos. Mira, tú ya sabes que si va de 0 a más 2, se oxida, ¿sí o no? Entonces, por acá pierde electrones. Sería por acá menos 2 electrones. ¿Está bien o no? Acá va a llevarse a cabo una oxidación. De buena manera, por acá, de más 2 pasa a 0, ¿no es cierto? De más 2 pasa a 0. Acá significa que va a ganar un par de electrones. Se lleva a cabo la reducción. Ya está, muchachos. ¿Está bien o no? Eso sería justamente los procesos que está ocurriendo. Si sumamos todo, muchachos, ¿qué significa eso? Sería X acá más Y más 2. X acá más Y más 2. ¿Qué va a formar por acá? Va a formar X más 2, X más 2, más Y, muchachos. X más 2, más Y nada más. ¿Estamos de acuerdo o sí? Muy bien. Te comento algo más. Hoy en día se forma o se coloca mediante un diagrama llamado diagrama de celda. Es como si le agarras todo el proceso por acá y lo sentaras acá así. ¡Pla! Lo sentaras acá. Es como si le agarras todo esto. Mira, todo esto, todo esto. ¿Vino? Lo agarras ahí así y ¡Pla! Lo colocas acá. Y comienzas a leer. Él es el ánodo. El ánodo viene a ser el X. Entonces, esta parte izquierda que está acá es el ánodo. El ánodo. El electrodo del ánodo. El electrodo del ánodo. ¿Quién va acá? El X. Acá va la solución anódica. ¿Quién viene a ser? Viene a ser el XS4. Acá estaría el XS4. ¿Ya bien? Viene a ser la solución. ¿No es cierto? La solución o simplemente electrolito. A ver, vamos a colocar acá electrolito del ánodo. Electrolito del ánodo. Ya está. ¿Cuál es así? Ahora, dos barras acá. Él se llama puente de salino. Dos barras de acá. Él se llama puente de salino, muchachos. Él es el puente de salino. Él es el puente de salino. Solución católica por acá. ¿Quién es? Sería el sulfato de Y. Uno molar. Simplemente por acá, sulfato de Y. ¿Algo no? Él es la solución anódica. Electrolito, mejor dicho. Electrolito. ¿No? Del cátodo. Ya está. Y por acá tenemos, jóvenes, el otro electrodo que sería justamente de Y, nada más. Y por acá, ¿no es cierto? Sí. Y por acá, ¿correcto? Sí. Sería por acá, entonces, simplemente el cátodo, el electrodo, ¿no? El cátodo. El electrodo. Ya está, muchachos. De esa manera completamos el circuito. No te vayas a olvidar. Pero tú vas a poner, tú vas a entender más con ejemplos. Mira por acá. Mira por acá, por favor. Mira, veamos. Acá. La pila de Daniel, la más conocida. Coloca por acá sulfato de zinc. 1 molar. 1 molar. Coloca por acá sulfato de cobre. 1 molar. Ya está. Acá está el ánodo, lo sabes, que va a llevar carga negativa. Ahora es contrario al llama de electrolito. Y acá va a estar el cátodo, lo sabes, que va a llevar una carga positiva. ¿Sabes o no? Barra negativa, barra positiva. Acá tenemos el puente salino, que vas a colocar, por ejemplo, por decir, a ver, a ver. ¿Qué digo por acá? A ver, de repente el cloruro y el potasio. Ya está. ¿Correcto? Sí. Eso yo no recuerdo. Está dentro del puente salino que van a cualquier exceso de efecto de carga bajarán a suplir para neutralizar las cargas. ¿Estamos de acuerdo, sí? Como tú bien sabes, acá viene el sin más 2, ¿no? Y él viene a ser la barra, el llamado electrodo de zinc. Acá viene el y más 2, el cobre más 2 sería ahora. Y acá viene la barra o el simplemente, jóvenes, electrodo de cobre, ¿no? Ya está. Comienza a funcionar. El electrón viaja del ánodo del cátodo como siempre. El electrón viaja del ánodo del cátodo como siempre. ¿Está bien o no? Ya está. Comienza a funcionar. Entonces, si oxida de zinc, de zinc pasará a formar zinc más 2. De cobre más 2 pasará a formar cobre. Con el tiempo, muchachos, se supone que acá cierta cantidad del cobre va a comenzar a acumularse, si no juegan acá, aumentando la masa en el cátodo. En cambio, él tiene que consumirse porque se va a oxidar. Entonces, la masa, juegan de la masa en el ánodo, va a comenzar a disminuir así, algo así. Va a comenzar a disminuir. ¿Estamos de acuerdo, sí? De zinc pasará zinc más 2, de cobre más 2 pasará cobre. Si no, muchachos, ya está. ¿Correcto, sí? De esa manera, jueganes, completamos el circuito. ¿Está bien? Pero vamos a ver. Vamos a la parte química. En el ánodo, como siempre, se lleva a cabo la oxidación. En el cátodo, como siempre, se lleva a cabo la reducción. En el ánodo, tenemos por acá el zinc que va a pasar a formar zinc más 2, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien o no? En el cátodo, el cobre más 2, acá lo tienes, el cobre más 2 se reduce a formar cobre, mira. Se reduce a formar cobre, ¿correcto, sí? Ya está, muchachos, nada más, ¿correcto? A ver, pero mira acá. Habrá pérdida de ganancia de electrones, ¿sí o no? Por ejemplo, él pierde un par de electrones y él gana un par de electrones. ¿Está bien o no? Pero tú sabes que gana y pierde con una fuerza. Esa fuerza nos vamos adelantando, se le llama potencial o fuerza electromotriz. Si uno lo dice, pierdo, gana con una fuerza, se llama fuerza electromotriz. Por ejemplo, por acá le colocamos el potencial simbolizado con el épsilon acá. ¿Está bien o no? Él tiene un valor de 0,76 voltios, el cual es un valor de tablas, ¿no? Es un valor ya determinado experimentalmente. Y para él, muchachos, sería el valor de 0,34 voltios. Ya está, ¿está bien? De 0,34 voltios. De tal manera, jóvenes, que como tú bien sabes acá, la razón es, a ver, vamos a ver. Sumamos los dos, a ver, sin acá, más cobre más 2. ¿Está bien? A ver, ¿qué va a formar acá? Sin más 2, porque se cancelan los electrones, se supone. Más cobre. Ahí está. ¿Cuánto vale el potencial? El potencial acá, jóvenes, de la pila sería cuando el estándar. ¿Cuánto vale la sumatoria? 1,1 voltio. Sumando los dos. Realmente el potencial de la pila es la suma de los dos. Es la suma algebraica de los dos, nada más. Y eso me va a marcar acá, 1,1 voltio, 1,1 voltio, muchachos. Ya está. ¿Está bien o no? Diagrama de celda, vamos a ver. Primero acá, acá viene el cátodo, el ánodo primero, a ver, la barra del electrodo sería zinc. Pues por acá sería, jóvenes, sulfato de zinc, ZNSO4. Por acá sería sulfato cúbrico, la solución catódica, sulfato cúbrico. Y por acá el electrodo del cobre acá. Ya está, muchachos. De esa manera se completa todo el circuito. Entonces, jóvenes, por acá también va a ser algo parecido. Mira, a ver. Con el tiempo él va a comenzar a reducirse. Con el tiempo él va a aumentar su masa. Con el tiempo él. Ya está, muchachos. Ya está de esa manera. Ahora, escúchame bien. Cada uno tiene un potencial. Claro que sí. Él tiene un potencial llamado potencial 1, sí, no, jóvenes. Él tiene un potencial llamado potencial 2. Una fuerza 2, una fuerza 1. De tal manera que el potencial total acá, la fuerza total, es la sumatoria algebraica de E1 más E2. Nada más. A eso se refiere, muchachos. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre las pilas. Pero pongamos otro ejemplo más. A ver, vamos acá. Pila de aluminio plata. ¿Está bien o no? Acá está el ano de los aves. Acá está el ano de los aves. Acá está el cátodo, muchachos. Acá está el cátodo. El ano tiene carga negativa y el cátodo tiene carga positiva. Sí, no, muchachos. Ya está. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Correcto? A ver. Está formado a ver si vamos a hablar de ALAG. Está formado por... A ver. Por acá, fosfato de aluminio. A ver. ALPO4. 1 molar. Y por acá, nitrato de plata, AGN3. Por acá, 1 molar. Ya está. Acá tenemos entonces el aluminio, el electrodo. Y acá tenemos el aluminio más 3. Acá tenemos el yon plata más 1 y acá tenemos el electrodo de plata. Se oxida por acá. Se reduce por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Jóvenes, decimos entonces. Con el tiempo, tú sabes que como reacciona, ella va a comenzar a adelgazar, sí, no, muchachos. Y por lo tanto, ella va a comenzar a aumentar de masa. Por eso que siempre el cátodo aumenta de masa. Y siempre el ánodo disminuye de masa, muchachos. El fútbol de los electrones dirán del ánodo del cátodo, lo sabes. Van a ir del ánodo del cátodo, sí o no, muchachos. ¿Estamos de acuerdo, sí? Muy bien. Entonces, vamos a la reacción. A ver. Decimos entonces. En el ánodo se lleva a cabo la oxidación. En el cátodo se lleva a cabo la reducción. ¿Quién va en el ánodo? En el ánodo va el aluminio, que pasa a formar aluminio más tres. Aluminio más tres. En el cátodo, la plata más uno pasa a formar plata, muchachos. Pasa a formar plata. ¿Correcto, sí? Muy bien. Ya está. Potenciales, a ver. Recuerda que son valores experimentales, ¿no, muchachos? Para el aluminio vale, por ejemplo, más 1,66. 1,66 voltios. Y para la plata vale más 0,8 voltios. Son valores tablas, recuerda. Están de datos en la ecuación. A ver. Colocamos por acá. Sería menos tres electrones. Colocamos por acá. Sería más un electrón. Recuerda, por favor, recuerda que para poder realmente, jóvenes, para hacer una reacción neta, tienes que multiplicarlo. Acá sería, jóvenes, por tres. Acá sería por uno, perdón. Acá sería por uno. Bueno, acá queda nada más, ¿no? Mejor acá. Sería por tres. Acá sería por tres. Acá sería por tres. Pero recuerda que por más que tú multipliques por tres, ella no se ve afectada. ¿Está bien? No se ve afectada. Y recuerda que la reacción neta hará que esto procese y esto sea la sumatoria. Simplemente sería 2,46 voltios, ¿sí o no? Por lo tanto, acá te debe de marcar. Acá debe de decir 2,46 voltios, muchachos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, sí? No te vayas a olvidarte, presidente, esa reacción. ¿Correcto, sí? ¿Sí? 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 ¿Sí?